Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Chell, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, ha estado en la agenda recientemente con las reglas establecidas que ha tomado, y comenzó a poner a la productora en una situación difícil. Las afirmaciones del famoso actor de que se cancelará la norma de no trabajar los fines de semana, y trabajar un máximo de 12 horas diarias causaron gran repercusión en la prensa sensacionalista. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Si bien Ander Chell es conocida como una de las caras populares de la televisión turca, se ha hecho un nombre con las reglas establecidas que ha adoptado recientemente. Estas reglas incluían regulaciones estrictas como no trabajar los fines de semana, y trabajar un máximo de 12 horas al día. Sin embargo, según las noticias reflejadas en la prensa en los últimos días, se alegó que el productor quería cancelar estas reglas de Ander Chell. Normas como no trabajar los fines de semana, y trabajar 12 horas al día son reglas importantes introducidas para regular las condiciones laborales de los actores en los televisores y prevenir la fatiga excesiva. Sin embargo, estas restricciones a veces pueden resultar un desafío para las empresas de producción. Si Ander Chell continúa con estas reglas, podría poner a la productora en una situación difícil, y también podría crear ansiedad entre el personal del set y otros actores. Aunque no se sabe exactamente cuáles fueron los motivos del famoso actor detrás de esta decisión, se interpretó como que quería darle más importancia a su carrera y salud. Sin embargo, dicho cambio puede afectar el diseño establecido y el flujo del proyecto. Al mismo tiempo, este desarrollo puede generar reacciones diferentes entre otros jugadores y miembros del equipo. En los próximos días se aclarará cómo resultará esta decisión tomada por Ander Chell, y los detalles del acuerdo con la productora. El mundo de la revista sigue de cerca este desarrollo, y espera con impaciencia sus efectos en la carrera y los proyectos de Ander Chell. Estos cambios demuestran una vez más que el mundo de las revistas siempre está lleno de sorpresas. Un tema que últimamente ocupa la agenda en el mundo de las revistas son las dificultades que supuestamente experimentó la famosa actriz Ander Chell en el set de la serie de televisión. Debido a sus frecuentes solicitudes de permiso para filmar y su falta de sueño. Estas acusaciones son que interrumpió por completo el flujo del rodaje de la serie, y ejerció mucha presión sobre el equipo de producción. Al parecer, los productores y directores se reunirán nuevamente con la sociedad gestora de Ander Chell para abordar este tema. Las frecuentes solicitudes de permiso para salir del set de Ander Chell y su llegada sin dormir al set, así como las acusaciones de que los planes de rodaje de la serie de televisión fueron interrumpidos. Fueron objeto del escrutinio de la prensa sensacionalista. Se dice que esta situación afectó mucho al equipo del set, y que el equipo del elenco quedó especialmente perturbado por esta situación. Aunque es común trabajar muchas horas, y a un ritmo intenso en la industria de las series de televisión. Se afirma que las exigencias de Ander Chell y la falta de sueño afecta negativamente la productividad de otros actores y del equipo de rodaje. Las solicitudes de permiso hacen que el horario de rodaje cambie constantemente, mientras que la falta de sueño provoca un rendimiento deficiente. Tras estos acontecimientos, se supo que los productores y directores se reunirán con la empresa gestora de Ander Chell y reevaluarán la situación. Parece que se buscarán soluciones para garantizar que el rodaje de la serie continúe de forma regular y eficaz. Se espera con impaciencia cómo responderá Ander Chell a estas acusaciones, y cómo se resolverá la situación en el set. Según informes de los medios, es posible que Er Chell tenga que revisar las reglas de trabajo que recibió hace meses. Se dice que la razón detrás de la decisión de Er Chell de revisar las reglas de trabajo fue la fatiga provocada por el intenso horario de trabajo y las largas jornadas en los sets. Aunque el famoso actor da este paso para proteger su salud y calidad de vida, quizás también deba pensar en su equipo. El mundo de las revistas espera ansioso ver cómo afectará esta decisión de Ander Chell a su carrera, y si suspenderá las reglas para continuar con el proyecto. Si la bella actriz no suspende estas reglas, se ha señalado que la vida de la serie no será muy larga con Ander Chell. Al mismo tiempo, se dice que la reorganización de las normas laborales puede ser un ejemplo para otros actores de la industria turca de la televisión y el cine. Se espera que esta decisión tomada por Er Chell pueda ser un comienzo para mejorar las condiciones laborales de los actores que trabajan en series de televisión y platos de cine. El mundo de las revistas sigue de cerca la evolución de este importante paso de Ander Chell, y sus fans continúan apoyando su salud y felicidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.